El hombre de Tauret es una historia intrigante y misteriosa que se ha difundido ampliamente como una leyenda urbana relacionada con los viajes en el tiempo y las realidades alternativas. Según la historia, en 1954, un hombre desconocido llegó al aeropuerto de Haned en Tokio, Japón, desde un país llamado Tauret. Presentó un pasaporte emitido por Tauret y afirmó que estaba en un viaje de negocios. Sin embargo, los funcionarios de aduanas no encontraron a Tauret en los mapas ni en los globos terráqueos. El hombre describió a Tauret como una nación europea ubicada entre Francia y España, con una larga historia y existencia reconocida por todos. Mostró documentos y monedas de Tauret como prueba de su procedencia, pero las autoridades japonesas estaban perplejas. El hombre fue llevado a un hotel bajo custodia mientras se investigaba su caso. Sin embargo, al día siguiente, desapareció misteriosamente de la habitación del hotel. No se encontraron explicaciones ni pruebas concretas de su existencia. La historia del hombre de Tauret se convirtió en una leyenda que ha fascinado a muchas personas desde entonces. Algunas teorías sugieren que el hombre pudo haber viajado en el tiempo o provenir de una realidad alternativa. Se ha especulado que pudo haber ingresado a nuestro mundo por accidente debido a un experimento fallido o alguna anomalía cósmica. Sin embargo, es importante destacar que no hay evidencia sólida o registros históricos confiables que respalden la existencia de Tauret como un país real. La historia del hombre de Tauret se considera más una leyenda urbana o un relato folclórico que ha sido ampliamente difundido y discutido en el contexto de fenómenos paranormales y teorías sobre universos paralelos. La historia del hombre de Tauret